Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bueno pues me presento, yo soy Dana, coordinadora del equipo 3, el mejor equipo de todos, como se crean, y bueno pues hoy vamos a ver un tema llamado, o bueno sobre la iglesia cristiano católica, apostólica y romana. Antes de comenzar pues vamos a ver cómo es que nace o será esta iglesia, o por decir la religión, nuestra religión, a partir pues del cristianismo, así que primero que nada pues el término cristiano o el término cristianos engloba a todas las personas, comunidades e iglesias que siguen las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto pues los católicos, nosotros, somos un tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la iglesia católica. Sé que puede sonar un poco confuso esto, pero pues ahorita la vamos a entender, ¿ok? Ahora, el cristianismo, ¿qué es el cristianismo? Bueno, entendemos por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y con ello pues la persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las que se sienta la religión cristiana, ¿ok? La religión cristiana pues sus bases son las enseñanzas de Jesús en general, Jesús, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a volver un poco acerca del origen del cristianismo. Bueno, el origen del cristianismo se remonta al siglo I después de Cristo, cuando pues donde Jesús era el profeta de la religión católica, ¿ok? Pero posteriormente los apóstoles y el resto de sus seguidores empezaron a extenderla hacia Europa y otras regiones como Etiopía, el Medio Oriente y otras partes de Asia. Y bueno, desde su oficialidad como la religión del imperio romano en el siglo IV o IV después de Cristo, pues se ha vivido, ha vivido durante siglos un proceso de auge progresivo como religión mayoritaria del mundo, su crecimiento como en su práctica y todo eso. Y tras su expansión por Europa, pues los cristianos libraron batallas durante siglos contra el islam por el control de la Tierra Santa, incluyendo pues las llamadas cruzadas. Luego, con la ocupación del continente americano en el siglo XV por parte de las potencias europeas, principalmente por España y Portugal, el cristianismo se convirtió de manera incuestionable en la fe más practicada del mundo hasta la fecha. Y bueno, pues el hecho de que se convirtiera en la religión más practicada y pues mayoritaria desde hace tantos siglos y más, incluso pues antigua, ha propiciado a que muchas comunidades cristianas hayan decidido decidirse, separarse de la iglesia católica original por distintas razones. Y es aquí donde podemos ver entonces o cómo se dan o cuáles son las ramas del cristianismo, porque pues el cristianismo tiene ramas como esas sub, pero pues todos tienen en claro como que su base o pues su base de la enseñanza de Jesús. Y bueno, sus principales ramas son tres, el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, aunque pues en general hay como sub ramas que se tienen como, por ejemplo, en el protestantismo se tienen a partir de esta, nace la iglesia evangélica, los luteranos y todo esto. Entonces, pues entre esas sub, que nacieron de, pues de estas principales tres ramas, se tienen aproximadamente en total 26 ramas, ¿ok? Así que bueno, pues vamos a comenzar viendo cuáles son esas, cómo son, por qué se dieron como esta rama, estas tres principales, perdón, tres, principal de rama. Bueno, comentando por la ortodoxa, o la iglesia ortodoxa, perdón. El cristianismo ortodoxo, pues fue la primera descendencia del cristianismo que se apartó de la iglesia católica, ¿ok? Ya que no estaba de acuerdo en ciertas cosas con esto. Nació de la separación definitiva de la iglesia cristiana en el sisma del año 154. Sisma significa, este, división, separación, ¿ok? Definitiva de la iglesia, ah, perdón, por conflictos eclesiásticos, políticos, económicos, entre el papa de ese tiempo y el patriarca de Constantinopla. Entonces, lo que ocurrió aquí, pues, fue como que se dividieron en dos. Entonces, antes del sisma, pues todas las iglesias cristianas estaban bajo el cargo, o bajo la jurisdicción de Roma, y, como ya les digo, pues se dividieron, se separaron en iglesia católica, apostólica y romana, y en iglesia católica ortodoxa o iglesia ortodoxa, por conocida, ¿no? Y así es como, pues, se da, o tenemos la primera rama, que fue la ortodoxa. Luego tenemos la protestante. Bueno, el protestantismo, o bueno, iglesia protestante, nace como una exisión, exisión es también separación, división, de la iglesia católica, apareciendo por primera vez durante la reforma protestante. ¿Y qué es la reforma protestante? Pues, bueno, la reforma protestante fue un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, ¿ok? Que llevó a un sisma entre la iglesia católica, o por la iglesia católica, para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la misma denominación, bajo la denominación, perdón, de protestantismo. Es lo que les comentaba, o sea, a partir de esta, el protestantismo, pues, dentro de, hay diferentes, distintas numerosas iglesias y corrientes religiosas, denominadas bajo la denominación de protestantismo, ¿ok? Y, bueno, pues, dentro de los protestantes, o del cristianismo protestante, aquí, pues, no hay ninguna, o se cree que no, no se tiene ninguna mediación entre Cristo y el hombre. Aquí, el bautismo y la cena del Señor son sagrados, no reconocen como autoridad al Papa, ni a los santos, no creen en, y tampoco creen en el purgatorio, ni en las indulgencias. Y, pues, bueno, son como unas características diferentes entre los protestantes y los católicos. Ahora vamos con nuestra religión, la católica, la verdadera. Bueno, el catolicismo es la rama mayoritaria del cristianismo. Y, bueno, el catolicismo, perdón, se caracteriza principalmente por el hecho de que sus adeptos consideran como figura líder de la Iglesia de Cristo al obispo de Roma, conocido popularmente como Papa, como el Papa, ¿no? Y, bueno, los filas de la Iglesia Católica, nosotros consideramos que, pues, nuestra Iglesia es la verdadera, ya que es la única que Jesús edificó sobre el apóstol Pedro. Aparte, pues, fue la que dio inicio a, y a partir de esta, ¿no?, se dieron, se dividieron, y ya se consiguió el cristianismo. Y, bueno, los principales ritos que se tienen en la Iglesia Católica. Y, bueno, como les decía, pues, los principales ritos, creencias o sacramentos de la Iglesia Católica, son el bautismo, la comunión, la eucaristía y el matrimonio. Y, bueno, luego con esto, pues, por decir, nuestra religión, la religión cristiana, católica, apostólica y romana, pues, creen en los santos, en los sacramentos y en los dogmas de fe. Y cada uno de estos términos tiene un porqué, o sea, los términos de Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí no incluye la palabra Iglesia Cristiana, porque, pues, ya con lo visto, ya nos damos a entender que dentro del cristianismo, pues, está lo católico. Entonces, va como en conjunto. Bueno, pues, se sabe que al ser católicos también somos cristianos. Somos cristianos, ¿ok? Así, bueno, comenzando principalmente por explicarles o decirles sobre la palabra Iglesia, la cual proviene del término Eclesia, que significa Asamblea. Y, bueno, que era el término usado en el Antiguo Testamento para denominar a la Asamblea del Pueblo elegido por Dios. Luego, católica, por otro lado, viene también del griego católicos, que significa universal. Y principalmente se usa este término, por decir, se usa este término para diferenciar, pues, nuestra Iglesia con las otras, con la ortodoxa o la protestante, que se diferencian del catolicismo, pues, por no estar sometidas a la autoridad del Papa. Luego, continuamos con el término de, pues, Iglesia apostólica, o ¿por qué es apostólica? Bueno, nuestra Iglesia, nuestra religión es apostólica porque está fundada sobre la sucesión de los apóstoles. Y apóstol, pues, conociendo, es una palabra griega que significa enviados, enviados por, pues, Dios y enviados por Jesucristo. Y, bueno, quienes son los enviados, en este caso, dentro de nuestra Iglesia, pues, los obispos. Porque, pues, son los encargados de guiarnos, de enseñarnos y de vivir en la Iglesia. La Iglesia también es apostólica porque está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, lo que les decía, sobre su testimonio y sobre la autoridad que Cristo mismo les ha dado sobre la Iglesia. Es apostólica porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. O sea, pues, que todas van pasando, ¿no? Por decir. Y conserva el precioso tesoro de la Sagrada Escritura, los sacramentos que nos permiten ser fieles a Cristo y participar de su misma vida, o sea, seguir sus pasos y todo eso. Y llegar a él. Y, bueno, es apostólica también porque en ella pervive el mandato misionero que el Señor confió a sus apóstoles. La Iglesia continúa en la historia, bueno, continúa en esa tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo. Porque, como sabemos, pues, el ser misionero, pues, implica el hecho de llevar el Evangelio, la Palabra de Dios a aquellos que, pues, aún no la conocen y, pues, en resumidas palabras, pues, a todo el mundo, ¿no? Y, finalmente, pues, nos encontramos con el término romana. ¿Por qué nuestra Iglesia o nuestra religión es romana? Bueno, romana porque Pedro eligió cómo sea apostólica a Roma. Esto porque, bueno, tanto en vida como, pues, en la muerte, San Pedro es la piedra donde Cristo escogió o quiso edificar, consolidar y fortalecer su Iglesia. Y, bueno, sobre su tumba, por esto mismo, el emperador Constantino, sobre su tumba, pues, al morir el Pedro en Roma, pues, el emperador Constantino construyó una basílica en su honor. Y esta basílica, pues, fue el lugar que posteriormente dio origen a la sede de la Iglesia o la Santa Sede. Y por esto es que Roma es considerada como la sede episcopal de San Pedro. Y, por coincidente, pues, nos da a que el Papa es el obispo de Roma. Y desde entonces, pues, Roma ha sido la cuna de la Iglesia. Los católicos que viven en cualquier rincón del mundo, pues, están directamente ligados a ella. Y, pues, bueno, básicamente esto ha sido todo el tema. Espero que hayan entendido un poco y hayan como entendido esa diferencia. O, bueno, no diferencia, ese sentido en cuestión de que, pues, el cristianismo tiene ramas. Y que una de ellas, pues, es el catolicismo. Somos nosotros. Y que, pues, realmente nuestra religión, pues, es la verdadera. Y, bueno, pues, nada más que decir. Espero que estén bien y bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.